Encuentra la mayor variedad de autos semi nuevos aquí, en Car One Kia Linde Vista, como esta Kia Soul SX, modelo 2017 en color café. Esta unidad la encuentras con motor de 4 cilindros, vidrios eléctricos, frenos ABS y bolsas de aire. Esta unidad puede ser tuya por $340,000 pesos. ¿Qué esperas para agendar tu prueba de manejo? Llámanos al 21337700. Esta Kia Soul te está esperando para que la estrenes. Te esperamos, visítanos.